En relación a la Feria Gastronómica y Ruta de la Tapa de Almendralejo, comentarles que estamos muy satisfechos, muy contentos por la acogida que ha tenido, no solamente por los almendralejenses, sino también se ha visto reflejado en esa respuesta a la hostelería de Almendralejo, a todos los productores también que estaban en la caseta municipal. Es muy importante para nosotros, después de este parón de tantos años, que el primer año que revivimos o resurgimos como Feria Gastronómica y Ruta de la Tapa haya tenido esa acogida. Hemos podido ver a muchísimo público de fuera de nuestra localidad, que también es algo que intentábamos recuperar, como antiguamente ocurría. Es verdad que ha sido una fusión de todos los elementos que formaban esa feria, que empezó con Ibero Vinás, con el Salón del Vino, que también tenía esa corrida gollezca, en la que también pudimos ver la Plaza de Toros con esas 4.000 personas llenando esa Plaza de Toros y con un gran espectáculo taurino. Y luego en la parte del recinto ferial, un lleno absoluto con multitud de personas, desde el viernes hasta ayer domingo, que finalizaba esta feria. Íbamos preguntando, íbamos hablando con esos hosteleros y la verdad es que estaban muy contentos. Al final es algo que revierte en nuestra ciudad muy positivamente, porque al final son establecimientos que se dan a conocer, que siguen dándose a conocer su trabajo y que en esta feria han obtenido esa respuesta de nuestros vecinos, no solamente de Almendralejo, sino como digo también de muchas personas de fuera. La parte lúdica de esta feria no ha tenido graves incidentes, se ha desarrollado con total normalidad. La verdad es que eso para nosotros también nos da una tranquilidad y hace que estemos también contentos por ese motivo. Y bueno, pues seguir trabajando para que el año que viene consigamos ser ese referente extremeño como feria y que volvamos a tener esa influencia público y seguiremos trabajando para darle la importancia a esta feria que tiene. Por nuestra parte muy satisfecho, como digo, muy contento y esperamos con gran ilusión a las siguientes elecciones para poder celebrarla. Gracias. Gracias.